¿Cree usted que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda hacer caso de esos planteamientos o por el contrario se corre el riesgo de un choque diplomático también con estos países que son, como usted lo dice, relativamente afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, a mí me parece que sería muy conveniente para el gobierno prestarle la debida atención a la solicitud que formulan los presidentes de esos tres países latinoamericanos. No veo por qué no hacerlo cuando de lo que se trata es precisamente de arrojar el máximo volumen de luz, si así puede decirse, sobre un proceso que ha suscitado tanto interés, pero que al mismo tiempo ha producido reservas importantes en diferentes sectores, tanto políticos como sociales, y repito, en Venezuela y en el extranjero. Yo creo que eso es una solicitud perfectamente razonable. Al gobierno le convendría mucho tomarla en cuenta, porque aquí estamos frente a la necesidad de la demostración documental de los resultados.